¡Hola a todos y bienvenidos a una nueva Deli receta! El día de hoy traigo para ustedes esta receta muy pero muy rica y supremamente llamativa para la venta. Estas gelatinas super coloridas y de diferentes sabores que les encantarán. Realmente espero que este vídeo les sirva de inspiración para que tengan dos formas de consumirlas sean en paleticas o en vasitos como postres y lo mejor es que vamos a necesitar muy pocos ingredientes. Si les gustan los postres de gelatina esta receta les encantará así que espero que se queden viendo el vídeo bien sea para compartir esta receta en familia, darse un gustico personal o sacarle un provecho económico a través de su propio emprendimiento vendiendo postres. Al final del vídeo les compartiré cuánto invertí haciéndolos. Así que la preparación a continuación y los ingredientes que vamos a necesitar son como mínimo 4 sobres de gelatinas de diferentes sabores, 160 gramos de leche condensada o media taza de leche condensada, un litro de agua caliente o cuatro tazas. Lo primero que haré para la preparación de estas ricas gelatinas será poner a calentar el agua. Mientras el agua está calentando por acá les comparto que tengo estos sobres de gelatina ustedes pueden usar los de su preferencia. Cada uno de estos sobres tiene 40 gramos, en este caso tengo cinco y escogeré cuatro de los sabores que más me gustan. En la parte de atrás en las instrucciones me indican que por cada sobre necesito dos tazas de agua, en este caso yo por cada sobre utilizaré la mitad del agua sugerida o sea que utilizaré sólo una taza para nuestra gelatina, para que nuestras gelatinas queden mucho más firmes y para que de esta manera nuestras paletas de gelatina puedan funcionar. Lo que haré será que repartiré la cantidad de la gelatina en polvo en dos recipientes, en este caso me ayudaré de la gramera para ser más precisa pero lo pueden hacer al cálculo sin ningún problema. Una vez hayan repartido la gelatina de uva en dos recipientes a cada una de esas le agregaré media taza de agua, recuerden que por cada sabor utilizaré sólo una taza. La idea de que el agua esté caliente es que se disuelva mucho mejor la gelatina y ahora lo que haré será que a uno de los recipientes le agregaré 40 gramos de leche condensada y voy a mezclar. Noten que con la ayuda de la leche condensada nuestra gelatina toma un tono diferente y de esta manera de un solo sobre de gelatina podemos obtener dos colores diferentes. En este caso voy a utilizar unos vasitos desechables que vienen con sus respectivas tapas, estos tienen una capacidad de 4 onzas. Me encantan porque acá podemos hacer vasitos de postres si queremos venderlos de esta manera. Marcaré unas pequeñas rayitas para guiarme un poco cómo pondré cada nivel de gelatina pero realmente sólo debemos ir poniendo gelatina de cada color sin ser muy exactos, es para que tengan ideas. Entonces pondré un poco de gelatina de uva en los recipientes y llevaremos esto a la nevera por 15 minutos y si los llevan al congelador basta con ponerlos 5 minutos para que esté perfecto. Lo que les aconsejo es que no lo dejen demasiado tiempo entre cada capa en la nevera para que de esta manera si hacen las paletas no se les separen los colores. Mientras pasa ese tiempo en la nevera iremos preparando la gelatina de cereza, de igual manera la repartí en dos recipientes y verteré el agua caliente. Cuando les menciono que el agua es caliente me refiero a término tibia, no debe estar súper caliente porque no queremos derretir las demás capas de gelatina, pero sí calientica para que la gelatina se pueda disolver correctamente. No es complicado, sólo debemos estar pendientes de la temperatura del agua y de igual manera agregaré 40 gramos de leche condensada para obtener nuestro otro color y traeré los recipientes de la nevera para ponerles estas capas. Nuevamente van a la nevera hasta que notemos que esté empezando a cuajar y podemos poner el otro color de sabor de cereza. Haré lo mismo con la gelatina de piña y les cuento que también hice estas ricas paletas en estos recipientes de aluminio que utilizo normalmente para los helados y que tienen una capacidad de 100 mililitros y me ha gustado mucho el resultado que obtuve de estos vasitos, mucho más que los de los plásticos. Más adelante les diré el porqué. Llevaremos por otros 15 minutos entre cada capa a la nevera. Cuando notemos que nuestro recipiente va por la mitad de su capacidad lleno de gelatina, es momento de ponerle el palito del helado si quieren hacerlo en forma de paletas. Luego verteré la siguiente capa para llevarlos nuevamente a la nevera y si van a hacer vasitos de postre, este paso del palito no es necesario. Por último haré lo mismo con la gelatina de limón, recuerden que pueden usar los sabores que prefieran o que más llamativos les parezca. Una manera de saber en qué momento poner cada capa de gelatina es tocarla con uno de nuestros dedos bien limpios y secos y si se pega un poco de gelatina está perfecta para recibir la siguiente capa. También pueden ayudarse con la cuchara que revolvimos la gelatina para verte la siguiente capa encima. De esta manera no cae directamente y no rompemos la capa anterior. Es un postre muy sencillo de hacer, lo que debemos hacerlo es con mucho cariño para que obtengamos un agradable resultado. Y bueno con esta capa finalicé, así que lo dejaré por un mínimo de 4 horas en la nevera o hasta el día siguiente. Lo que quiero es que esté realmente firme toda la gelatina y que no se me vaya a dañar a la hora de desmoldarlo. De los ingredientes que les he mencionado me han salido 10 vasitos de estos y esto tuvo un costo de 6 mil pesos colombianos, súper económicos. Tengan presente que los precios son orientativos, ya que pueden variar dependiendo el lugar donde ustedes se encuentren. Pasado el tiempo que deben estar en refrigeración, podemos sacarlos de la nevera y la manera más adecuada de desmoldarlos es con la ayuda de un cuchillo. Pasamos la punta con mucho cuidado por todo alrededor del vaso de esta manera y de la manera más derecha posible y suavemente. Una vez le hayamos dado vuelta al vasito, podremos sumergirlo en un poquito de agua caliente, solo por 3 segundos, no mucho tiempo. Lo que buscamos es que se despegue la parte de abajo correctamente, pero si lo dejamos demasiado tiempo nuestra gelatina se puede derretir. Y con la ayuda de nuestros dedos bien limpios presionaré un poco para ayudarlo y generar espacios de aire. Y miren esta riquísima paleta de gelatina súper llamativa. Tengan presente que esto es sólo una manera de degustar estas gelatinas, ya que no son helados ni se congelan, siempre las debemos mantener en la parte del refrigerador, pero no en el congelador. Les cuento que quería hacer mucho esta receta, pero también les recomiendo hacerlas en coquitas de aluminio o en recipientes angostos, que sean menos anchos que los vasitos plásticos. En la cajita de información les dejaré las medidas que utilicé en estos casos, porque estos tienen mejor estabilidad por si quieren venderlos, ya que los que hice en vasitos plásticos como paletas no me resultan muy prácticos, ya que quedaron muy pesados y poco estables. En ese caso les recomiendo venderlos como postres con sus tapitas, de esta manera. Espero que las opciones les hayan gustado y que se animen a hacerlos, es un postre divertido y muy económico, con pocos ingredientes y supremamente delicioso. ¿Qué sabor de helado o qué sabor de postre quisieran que preparáramos? Déjenme saberlo en los comentarios. Si les ha gustado el vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, compartirlo en sus redes sociales, con esto me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima Deli Recita. ¡Chao!